Como la Girardamora, pastora no tiene edad. Como la Torre del Oro y el Palacio de Santelmo, pastora no tiene edad. Porque perdió los papeles en una juerga real entre Isabel y Fernando en la Granada Imperial. Y no hay tajos de hermanaque que lo pueda demostrar. ¡Ay, que no! ¡Ay, que no! Porque pastora, pastora imperio, ni quiere ni tiene edad. Porque pastora, pastora imperio, ni quiere ni tiene edad. Porque pastora, pastora imperio, ni quiere ni tiene edad. Porque pastora, pastora imperio, ni quiere ni tiene edad. Porque pastora, pastora imperio, ni quiere ni tiene edad. Porque pastora, pastora imperio, ni quiere ni tiene edad. Porque pastora, pastora imperio, ni quiere ni tiene edad. Porque pastora, pastora imperio, ni quiere ni tiene edad. Porque pastora, pastora imperio, ni quiere ni tiene edad.